Vuelve el pensamiento y me arrepiento, es que todo el tiempo voy probando este veneno. Son de esas noches olvidadas, donde el diablo se sienta en mi cama. Sé que hay noches que no soy el que conoce, pero quiero arrastrarme hasta mi cielo. Son de esas noches, yo sé que me pierdo y camino todo el tiempo en el infierno, me quema por dentro. Dame calor que siento mucho frío, en enero no se necesita brío. Es que me siento todo el tiempo en el abismo, un abrazo es lo único que pido, llévame contigo. Yo sé que no quise lastimarte, sos como un diamante, único e invaluable, una melodía que me llama. Es como si el diablo se meta en mi cama, hay pastillas que ayudan al olvido, y hay olvidos que parecen un suicidio. Yo no quiero ser parte de tu olvido, quiero que lleguemos junto al precipicio, de tu paraíso. Dame calor que siento mucho frío, en enero no se necesita brío. Es que me siento todo el tiempo en el abismo, un abrazo es lo único que pido, llévame contigo.